Hola amigos y amigas, ¿cómo están? Al final voy a enlazar esta historia con Candy Candy, ¿oyeron? Pero bueno, a los que primero están por la historia en general, ¿listo? No olviden estos nombres, Herusha Abot, Jarvis Pendleton, ¿listo? Ahora resulta lo siguiente. La historia cortica es que se supone que es una chica, que está en un orfanato, que ya tiene demasiada edad y ha pasado el tiempo límite de estar ahí. Y ellos dicen, bueno, pero usted ya aquí no tiene nada más que hacer. Usted se ha quedado aquí porque ha estudiado y se ha preparado, etc., etc., tiene becas, etc., pero la verdad ya no nos podemos hacer más cargo de usted. Bueno, entonces alguien la apadrina y la representa y le da la oportunidad de hacer lo que ninguna mujer puede hacer, ir a la universidad. Estamos hablando también de la época y demás. Entonces ella tiene la dichosa oportunidad que no tienen muchas personas de ir a la universidad, de prepararse, una persona que le esté costeando sus gastos. Ya ella se había establecido una meta muy importante para su vida, que era ser escritora. Yo les puedo garantizar que ella se topó con el existencialismo. Llegó a su punto donde dijo, bueno, ¿qué voy a hacer con mi vida? ¿Qué soy yo? ¿A dónde voy? Esa no es la vida que yo quería. Ella estaba bastante sometida por lo que le había tocado vivir, como muchas personas que se quedan atrapadas en el poder del sistema y se quedan ahí, viviendo y trabajando para alguien más, o sometidas y demás, recluidas, etc. Entonces, bueno, ella tuvo la maravillosa oportunidad y la persona que se hacía cargo de ella en el orfanato sí le dijo, usted tiene una oportunidad grandiosa, no la vaya a desaprovechar, no nos vaya a decepcionar. Ella se fue de allí, muy agradecida y demás. Pero bueno, hay algo muy importante que le voy a tomar en cuenta y que esta historia yo me la puedo tomar como algo un poquito personal, porque incluso la puedo llegar a entender. A mí también, yo también me fui a vivir solo un tiempo y pues también empecé a la universidad y la gente pues sí me costeó, mi abuelo sobre todo cuando estaba vivo y demás, en paz, descanse, etc. Y ella se topa con una serie de conflictos personales, y ella dice, bueno, ¿cómo funciona el mundo? Yo no sé absolutamente nada. ¿Cómo será que una vez estaban leyendo un libro tan importante, un autor muy importante, y alguien preguntó sobre el autor y ella dijo, no sé, no será un estudiante, no vino? Y todo el mundo se echó a reír, porque obviamente se estaban burlando de ella, porque era una persona que prácticamente del campo, sin estudios, sin conocimiento, sin preparación, sin idea general de lo que era el mundo, sin los medios de comunicación, sin nada. Bueno, llegó allá y prácticamente el mundo se la estaba comiendo, pero ¿qué hizo ella para suplir este gran abismo de ideas y de cosas y de conceptos? Ella se sentía prácticamente chiquitica, se sentía nada, porque bueno, todo el mundo sabía y sobreentendía cosas de lógica que ella no entendía, porque obviamente ella no tenía un conocimiento previo. Entonces, ¿qué hizo ella para compensar? Y ahí es donde yo creo que radica la esencia principal y lo bonito de la historia. Ella empezó a compensar esa falta de conocimiento, pues leyendo, empapándose de todos los temas que podía. Leía ciertos libros en específico, pero también intentaba compensarlos con otros libros que le aportaban. Esta es la parte bonita que es que puedan promover a los muchachos que estudien, que lean, que se preparen, que leer es algo bonito, que es algo que aporta. Bueno, y el conocimiento es poder, nadie se puede negar con ello. Entonces, bueno, el tiempo pasó y a pesar de que la gente diga que ella tuvo un cambio drástico de pensamiento de una mente infantil en cuanto escribía sus cartas a cuando se volvió adulta, yo digo que el pensamiento no fue tan brusco tampoco, porque la historia prácticamente se considera una historia para niños, una historia infantil, digámoslo de cierta manera. Se catalogó así porque el contenido no es ni grosero, no ofende a nadie de ninguna manera, es algo totalmente puro. Y los chistes y las bromas que se lleguen a hacer son súper sencillas para que cualquiera se ría. Digamos, horario familiar, jaja. Y bueno, esta chica sí se fue preparando y se tuvo un desarrollo espiritual y mental. Una cosa que sí quiero dejar en claro es que esta chica tenía un corazón grande como ser humano, porque bueno, uno conoce a través de la vida personas que tienen la capacidad de estudiar, tienen todos los medios económicos, pero son unas personas tan miserables en la vida, pero esta chica hace la diferencia. ¿Por qué? Porque ella con esa pequeña ayuda, ese pequeño poder que tiene bajo su representante, que es quien la apadrinó, ella intenta hacer el bien. Una vez ve a una persona que está enferma, tiene una enfermedad grave, y se llena de compasión y se atreve incluso a intentar usar dinero que no es suyo para tratar de enmendar ciertos errores que ve por ahí, intenta ayudar a la gente y demás. Y bueno, ¿para qué? Pero el papá de ella, el papadito, piernas largas, el papadito sí le estuvo colaborando. Lo más curioso de todo esto, por ejemplo, en ese caso sí le mandó un cheque de 100 dólares para que ella fuera y entregara a esa persona, porque era una persona que tenía un corazón muy puro, muy noble, ella quería ayudar a los demás. Y eso también es muy bonito y muy resaltable porque, bueno, personas hay muchas de todas las clases, pero esta chica era una chica con un corazón increíble. Y pese a tener las formas, ella sabe lo que es la necesidad y puede ver el sufrimiento y el dolor ajeno, claro, bajo sus propios ojos, dice, ay no, esta gente está sufriendo, yo también sufrí en un tiempo, quiero ayudar. Bueno, entonces el padre pues sí estuvo con ella ayudándole. Algo curioso del padre y también como concepto del libro es que lo curioso es que uno tiene que interpretar y uno tiene que tomar las ideas del libro con base a la imaginación que uno llega a tener con respecto a las ideas y el análisis y el enfoque que uno le quiera dar y la libre interpretación, mi albedrío, porque hay piezas que no se cuentan, la historia se cuenta a base de cartas, 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 cartas y todos cartas y uno dice, bueno, solo cartas, pero son solo cartas, pero así es la cosa. Y mucho de eso es parte de lo interesante porque son solo cartas y tanto uno se puede poner como en el papel del papadito, piernas largas, sentir que uno es el papadito y que uno está leyendo cada carta, como si nosotros fuéramos papadito y ella fuera nuestra hija adoptiva de cierta manera. Bueno, pero entonces ahí es donde uno empieza a imaginar, a soñar, a interpretar y a recrear lo que posiblemente pasó que no se dice, no se dice. Por ejemplo, hay cartas que él mandó y nunca se dijeron, pero ella lo hace saber, pero no tan puntual, entonces ahí es donde uno tiene que más o menos interpretar de qué se trata. Bueno, entonces ella siguió estudiando en el colegio y demás, se fue preparando, se fue superando, tenía altibajos y empezó a conocer parte de la sociedad y el mundo de lo desgarrador, de las injusticias, de la gente de clase que tiene poder y que tiene prestigio y que tiene todo y vanidad. Y esas cosas con ella no van. Una chica sencilla, una chica que, bueno, sí se estaba influenciando por todo lo que estaba viendo, claro. Era una presión que ella sentía tan grande porque era un estigma social y ella tenía que, de cierta manera, integrarse. O sea, o soy parte de esta gente o me van a comer viva, entera. Entonces, por decir algo, en algún momento había una chica que siempre iba y estiraba y se mostraba, se ponía ahí y mostraba sus medias veladas. ¡Ah, medias veladas! ¡Qué guau! ¡Qué pun! Dijo, no, vine siempre a presumirme su ropa y sus medias y todo. Papadito, piernas largas, por favor, es que me quiero comprar unas medias veladas porque ahora yo las voy a mostrar. Y cosas así. Ropa bien elegante, ropa demasiado costosa que costaba miles de dólares. Y, bueno, había otra amiga de ella que tenía una ropa más o menos sencilla y la ropa de ella sí era súper básica. Ella sí intentaba estar a copla de la sociedad, pero tampoco iba a exigir de más porque eso no era a ella. Ahora, una parte muy importante que yo había dicho sobre el existencialismo es que, claro, ella cuando, y que digo yo que en conjunto sí me la asocio con lo que yo viví, es que cuando la gente es joven, empieza a vivir, se va a estudiar y a vivir solos, empiezan a ser autodidactas con su mente, su imaginación, con absorber conocimiento, con tratar de evolucionar su mente. Entonces, bueno, parte del existencialismo es, ¿a qué voy? ¿a qué estoy jugando? ¿qué quiero ser? Bueno, ella quiere ser una escritora. Y se esforzó tanto que sus libros empezaron a tomar forma, empezaron a tener influencia, no ganaba mucho, eran unos pocos dólares, pero para ella eso era magia. Y bueno, siguió preparándose y demás. Y entonces, absorber conocimiento, información, empaparse, ese autodidactismo y esas ganas de superación a sí misma, pequeños detalles, todo, todo para que complementaran a su vida, ¿no? Y bueno, ya hay un tiempo, se hizo profesora y entendió, de cierta manera, no por ser profesora, sino por ya tener unos cimientos en su cabeza, de que todo lo que le había pasado y lo afortunada que había sido, pero tampoco quería ser tan arrogante con él, a pesar de que a veces en sus cartas era un poquito pasadita de tono con él. Pero yo creo que esa era su manera de interactuar, porque ella nunca iba a dejar de ser quien era, ¿no? Yo soy así, ya, mire, de esto, de esto y lo otro, ya. Usted me está dando lo mejor, pero yo soy así, no voy a cambiar. Y bueno, esa es mi manera grotesca un poquito de ser. Y bueno, entonces se fue preparando y demás. Y se fue dando cuenta de cosas, de aspectos de la vida, del mundo, de las injusticias y demás. Y ¿cómo será que en algún momento ella empezó a dictar clases? Y dijo, no, estas dos muchachas, las dos vagas y nada, qué mamera con estas dos tontorronas. Porque se da cuenta que incluso los hombres, ella estaba dando clases a unas mujeres, pero también incluso empezó a juzgar a los hombres, dijo, no, un par de descerebrados. Porque se da cuenta que hay gente que no se prepara en la vida. Hay gente que como ella no se enfocan en sobresalir, en superarse, en adquirir conocimiento, ¿no? Sencillamente también hay hombres vulgares por ahí que, nada, que hay, que mi amor, que hizo un pensamiento salida. Eso es, pero otro tipo de hombres que no, ¿para qué? Y entonces, bueno, con el tiempo, pues, se hizo, se conoció con su muchacho, su príncipe adorado, pero ella no sabía quién era él. Eso es un spoiler, para los que sepan. Entonces, con el tiempo, terminó uniendo sus corazones, pero no sabía que era papayito y piernas largas. Y bueno, estaba tan enamorada de él, pero cierta parte de ella le dolía confesar un poco a papayito que tenía novios y demás, y esto y lo otro, y que estaba saliendo con un chico, que estaba enamorándose, que estaba empezando a sentir cosas como mujer, porque ya no era una niña, ya estaba empezando a cambiar su mente, ya los deseos, digamos, pasionales de su cuerpo, de su mente, de su exploración, de su todo, estaban cambiando. Entonces, bueno, terminó enamorada de este chico y le contó a su papayito. Y al final fue que se encontraron juntos y, pues, ese chico muy adorado y su gran sueño de amor y pasión, pues, era nada más y nada menos que papayito y piernas largas, como la ven. ¡Ja, ja, ja! Y bueno, era papayito y piernas largas, se conocieron, se enamoraron, y ya estaba. Ya el amor y la magia había surgido desde mucho antes. Entonces, cuando ellos se conocieron, lo curioso, lo que se me hace curioso es que él nunca tuvo la intención de decirle, mire, yo soy su papá, mire, tal. Y entonces ahí es donde la gente dice, pero ¿cómo se va a enamorar del papá? Pues no era el papá, era un representante económico, ya. Era una persona que la padrinó, ya le llamaba papayito y le decía que era piernas largas porque solamente había visto su silueta, su sombra. Y bueno, nunca había considerado adoptar a una mujer, pero hizo la excepción con ella y las cosas se salieron de control y terminaron enamorándose. Eso es algo que no se puede negar a nadie. El amor es así. Aunque pese a que él estaba un poco mayor que ella, pues el amor es así y pues terminaron juntos. ¿Cómo la ven? Lo curioso es que esta historia tiene unos matices a nivel psicológico digamos impresionantes, increíbles, de libre interpretación, de todo lo que pasa ahí en ese proceso mental, de ese desarrollo espiritual, de todo lo que ocurre en su mente en esos momentos y empezar a contemplar el porqué y el porqué y el porqué de cada cosa. Y por qué la gente es así, por qué esto y lo otro y tengo que hacer parte y yo no quiero ser tan mezquina, pero insinuante bastante en las cartas. Yo quiero, pero no quiero. O sea, sí soy un poquito arisca y pretenciosa al escribir, pero sutilmente dejo en claro papayito, no te olvides de mí. Si quieres apadrinar a otra chica, apadrínala, pero no me dejes, no me abandones. No te olvides de mí o no la quieras más que a mí. Y bueno, de pronto se me están escapando cosas, pero lo interesante, lo interesante pues es ese desarrollo mental, esa idea de, bueno, empieza después a conjugar palabras y verbos y ya empieza a trabajar y claro, empieza a ganar su propio sueldo y luego le dice a papayito, mira, antes de haberlo conocido, le dice, mira, yo ya puedo, ya me valgo por sí misma. Ahora te voy a ayudar con todo lo que tú me diste. Entonces le envío un cheque por mil dólares y mil dólares son mil dólares y eso se lo había sacado de un libro que había creado y ella se enfocó tanto en ser escritora y ese era su sueño y demás y incluso llegaba a sentir culpa por no lograr conseguir su objetivo principal. Le decía a papayito, perdóname, si yo de pronto no llego a ser la escritora que quisiera ser, pero por lo menos quiéreme por la niña que soy. Entonces, claro, eso la just, ¿cómo les dijera? Sí como la preocupación por no alcanzar los éxitos ni las glorias ni lo que uno quiere en la vida que uno por más de que se lo proponga, la vida puede llegar a ser injusta, puede ser desigual, los obstáculos pueden ser tan grandes que uno se puede demorar años y no lograrlos nunca ni superarlos ni nada. Y entonces ella sí se sentía un poco culpable, pero a pesar de las cosas insistió tanto en lo suyo y amaba lo que hacía y se consagró tanto que lo logró. Y ahora, el punto principal de esta historia es el siguiente, no lo vayan a olvidar. El punto siguiente y el concepto general es el siguiente. Cualquier persona en este mundo puede salir adelante sin importar sus circunstancias ni su nivel económico ni social. Todos estamos en la capacidad de triunfar, de llegar muy lejos, de aportar cosas maravillosas al mundo. Todos podemos lograr lo que nos propongamos sin importar lo que le pasó a ella, una chica huérfana, sin recursos y demás. Lo único que necesita una persona para triunfar es esa pequeña oportunidad de alguien que lo represente o del mundo mismo, ese pequeño espacio que le digan, bueno, ¿qué es lo que tienes para ofrecer? Muéstralo. Ese es tu talento enseñándolo. Esa pequeña oportunidad es el tema principal y bueno, que a pesar de que las personas por como sea que son, tienen la oportunidad de triunfar si se esfuerzan en ello. Pueden ser escritores, cantantes, hoy en día cualquier puede ser cantante, programas de audio, modificación de voz, etcétera, etcétera, y cualquiera con trucos. Estamos, hay un tema muy importante que dice el libro y es el siguiente. Ella se impresiona y dice que porque la gente, bueno, eso no lo dijo ella sino un profesor de ella, así que se, como que se, juzgaba un poquito el hecho de que las sociedades modernas y demás están desaprendiendo el hecho de la exigencia en cuanto a lo estricto del conocimiento y las normas generales implicadas en base a la temática y al funcionamiento normal de una institución. Por ejemplo, los estudiantes de hoy en día hacen lo que les da la berraca gana. Estudian como se les antoja. No se les puede decir nada porque ya empiezan a llorar. ¿Y qué pasa? ¿Qué pasa con los principios? ¿Qué pasa con lo estricto? ¿Con la educación como venía siendo antes? Todo eso ha ido muriendo y, bueno, eso sí decía un profesor ahí. Muy lamentable cómo la educación y la influencia se ha ido perdiendo con el tiempo porque hoy en día la gente, digamos, la época de la estupidez. entonces ciertos valores se van perdiendo con el tiempo. Y bueno, esta chica resaltó y se encontró con que había gente que tenía sus pequeños baches en el camino. Y prácticamente ese es el concepto general. La historia no dice mucho, amigas tiene poquitas, sí ve personas mezquinas por ahí que le caen con una piedra en el zapato, quizá, oíno, qué gente tan desagradable. Tiene un corazón muy noble, ve animalitos, la pasa muy bien con sus amigos, es una persona de gran corazón. Y bueno, creo que no hay nada más que decir porque todo se trata a base de cartas y cómo van volviendo a su príncipe adorado porque pues ella lo que quiere es ganarse su corazón a pesar de que él nunca le responde. Y ya, otro aspecto importante que voy a recalcar, ya llevo 20 minutos, otro aspecto muy importante que quiero recalcar es esa necesidad de comunicarse con ella misma para tratar de resolver sus propios problemas tipo psicología. Entonces, ella hace y hace cartas, hace cartas, hace cartas, hace cartas y al estar escribiendo se está desahogando, se está botando todo lo que tiene, está proyectándose y está dándose un entendimiento y un razonamiento de lo que está pasando en el momento. Dice esto, estoy viviendo esto, me está pasando esto y pensando, entonces, ¿cómo lo solucionaré? Papayito, mira, me pasa esto, 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 esto. Él nunca respondió cartas porque no había necesidad, pero ella se encontró consigo misma y encontró una autoayuda y eso es muy importante. Ella encontró, se encontró a sí misma. A veces cuando uno consigue algún psicólogo y demás, el psicólogo lo que hace es que uno se encuentre con uno mismo y empieza a dejar que uno hable, 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 hable hasta que dice y se da cuenta que tal que es la cosa, tal vez son unos puntos, unos pequeños puntos para que uno como que se enderece en el camino de las ideas y no diga, sí, tienes razón, ah, no. Sí, qué bobada digo, ¿no? Y es autoayuda, ¿no? Es el hablar consigo misma y el escribir tantas cartas porque tenía tanto que decir y a quién contarle porque era una muchacha muy solitaria. Y bueno, dejemos hasta ahí porque pues 20 minutos y se me pueden escapar muchísimas tantas cosas, pero prácticamente la historia se basa en eso. Una chica que se va a estudiar por allá, le dan la oportunidad de estudiar en la universidad, le escriben muchas cartas, le pasan pues una serie de sucesos, pero no tan, ni desgarradores ni nada porque eso no es un melodrama como lo es Candy Candy y eso ya más exagerado un poquito. Ella sí tiene sus pequeños bachecitos, pero no hay peor enemigo que su propia mente, entonces yo creo que encontrarse consigo misma fue su propia experiencia y su propio muro. Tenía que saltar y brincarlo, etc. Bueno, ahora que lo enlazú con Candy y me dicen ¿dónde está? Y me dicen después que Anojito no es Albert, ¿no? Bueno, pues que si ella se va, se inspiró en esta historia y en la historia ella se quedó con su padre adoptivo, pues entonces Sikei Konahita o Kyoko Mizuki se inspiró directamente en esta historia. Pues entonces el príncipe de la colina William Albert Andry pues es Anojito. ¿No han escuchado el hilo rojo o el lazo rojo o algo así creo que le llaman? Pues ahí está. Bueno, yo no me pongo a favor de nada y las territanas tienen su manera. Un día estos voy a hacer un resumen sobre lo que yo pienso sobre Anojito y dándole unas justificaciones voy a escribir en una hojita bien contemplado bien desarrollado para que tengan unas ideas y se enteren de por qué pienso que Anojito es Albert. No no lo creía pero me he convencido muchísimo más a pesar del tiempo al pasar del tiempo al leer ciertas circunstancias a mirar incluso entrevistas de la autora le preguntan oye Albert Andri ¿él es Anojito? No 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 pero mueve los ojos no no una persona cuando miente siempre intenta evadir evadir la conversación y cuando le han preguntado a ella si Anojito es Albert mueve los ojos claro es la mentira se ve se ve se nota es lo que es lo que yo veo y bueno si me ponen a hacer un ensayo sobre la historia de Candy Candy es Tomás y Anojito y ahí no sé qué todo lo que le pusieron a Terry es un teatro es un teatro es un artista del teatro ella sí dijo que iban a haber dos amores para Candy tres amores y que dos amores no iban a estar con ella el dulce el intermedio así fugaz y el romántico el del hombre el de su príncipe adorado explicarlo bien como sea entonces ya llevo veinticuatro minutos subir este video va a ser muy duro pero bueno lo dejo con esta historia fascinante de Papayito de piernas largas que es una historia muy bonita muy interesante vale la pena leerla y bueno ya en resumidas cuentas es este desarrollo espiritual y mental del ser humano como contemplarse a sí mismo y como la autoayuda puede ser capaz de influenciar también para el desarrollo ¿no? entonces bueno nadie sabe lo que le puede esperar a la vuelta de la esquina y también un punto que ella decía muy importante era cosas sobre la incertidumbre de lo humano de la mente humana ¿qué pasaría si nosotros pudiéramos saber qué va a ocurrir en toda nuestra vida? ¿seríamos capaces de afrontar la vida sabiendo lo que nos va a acontecer? si por ejemplo sabemos que nuestro futuro va a ser incierto que nuestro futuro va a ser un asco viviríamos la vida sabiendo que eso es lo que nos prepara el destino pero ella no era así ella creía que el destino se puede fabricar con las ideas personales y el esfuerzo entonces me cuida muchachos Dios me los bendiga y muchas gracias por escucharme tanto tiempo fue bastante tuve que haber dicho muchísimo más pero para decir más hay que escribir hay que escribir para concretar ideas entonces fue un esfuerzo sobrenatural que hice si me dejan una manito arriba y un comentario bonito pues háganlo porque 26 minutos pues no lo ven y mandaré aquí se me cuidan Dios los bendiga y les deseo mucha salud mucha prosperidad y muchos éxitos y Dios